Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el primer día de la actualización 6-5 en Aion Europa. Ogameforge y algunas de las novedades que nos trae. En realidad no es el primer día cuando grabe este vídeo. Esto se debe a que el primer día se me desconectaba y no podía grabar nada en condiciones jaja. Esta actualización no es una actualización tan grande. Pero trae bastantes cosas nuevas que vamos a intentar a ver ahora. La 6-5 ya se puso también en Aion N a la semana pasada. Pero no pude entrar por falta de tiempo. Lo primero, estando en Lacrum. Si venimos aquí en Asmodianos. O sería en esta otra parte del mapa en Helios. Tenemos unos nuevos NPCs que serán los ayudantes de Pandora. Estos primeros NPCs nos permitirán comprar el equipo legendario de Pandora. Como podéis ver. Estos subos nos venderán tanto equipo, como armas y la joyería legendaria de la nueva. Para conseguir estas medallas, o ítems nuevos creo que tenemos que hacer los Pandora Complex. Que son un nuevo añadido en el juego. Se hacen grupos de 48 jugadores y en unas horas determinadas se abren como portales. Por ellos podemos acceder a eventos creo que son de PvP. Que nos transportarán a Vengar, o Signia según nuestra facción. Donde completando unas misiones nos darán estos ítems nuevos si no me equivoco. Los horarios los Pandora Complex los ponen en las notas del parche. Así como en Ayuntime Table si no me equivoco. Yo no he podido grabarlos aún pero quizá lo haga en otro video. Cuando tenga más tiempo jaja. Luego en estos otros NPCs que tenemos al lado, podemos tomar misiones. Que al completarlas nos darán partes de equipo nuevo legendario de Pandora. No son misiones complicadas, pero hay que matar muchos bichos quizá jaja. En estas misiones nos trasladaremos a Beluslan, o Jadon creo en lado de los Helios. Luego empezaré a hacer una de estas misiones para que veáis. Cada NPC nos dará una parte de equipo. Empezaremos por las botas, luego los guantes creo. Hombreras y demás hasta conseguir todo el set completando todas las misiones. He visto varios videos que están subiendo los jugadores. De cómo conseguir este equipo y más cosas. Los pondré en la descripción del video si a alguien le interesa. Ya que yo ahora no dispongo de mucho tiempo libre, aunque quizá los haga más adelante. Voy a poner algunos videos que me parecen útiles. De Youtube en la descripción de este video como he dicho antes. Si venimos ahora a este otro lado tendremos más NPCs, que nos darán misiones para conseguir piedras de encantar. Y más cosas. Yo las tomaré todas e iré completándolas cuando pueda. Tengo que decir también que tengo mucho lag desde que hicieron la fusión de servidores jaja. Creo que está demasiado lleno, sobre todo en asedios que casi no puedes moverte. No sé cómo pueden atacar los otros jugadores, cuando a mí me da lag. Incluso en la crumb da lag jaja. Supongo que para la 7.0 abrirán más servidores. Ya que esa actualización sí que traerá muchísimas novedades. Ahora si venimos aquí, tenemos algunos eventos en marcha. Este es el antiguo de los cerezos que ya lo han quitado. Y este es el nuevo de las flores. Cada cierto tiempo de conexión nos darán unas flores gratis. También podemos conseguir más haciendo misiones entre otras. Estas flores las podemos cambiar luego por los ítems que nos venden en estos NPCs. No sé muy bien cómo va pero eso sería en resumen jaja. En los NPCs nos venderán skins, cartas de expresiones y también cajas de armas legendarias. O moradas, que en mi opinión es el mejor objeto de entre los que podemos canjear. Ahora. Otra de las grandes novedades es el arcón de habilidades daevianas que podemos craftear. Solo necesitamos nivel 1 en crafteo mágico, que lo tenemos todos los jugadores jaja. Y comprando unos ítems podemos craftear una caja de habilidades todas las semanas. Si venimos aquí en la crum. Luego, si hablamos con este otro NPC y le podemos comprar estos materiales. Que sirven para craftear la caja de habilidades daevianas que mencionamos. Se compran con puntos de abismo. Que podemos conseguir en grandes cantidades en la instancia nueva a solas por ejemplo. De minas de Erurin. Solo le podemos comprar 6 a la semana, que es lo suficiente para craftear un caja de habilidades. También necesitaremos 100 cristales del comienzo, como podéis ver. Que se consiguen con las misiones en las guarniciones de la crum. Que estos NPCs, nos venderán nuevos materiales. Relacionadas con las misiones y equipo de Pandora nuevos, entre otras. Ahora, como podéis saber se han introducido también 3 nuevas instancias con esta actualización. Dos de ellas son PvE, que serán la instancia de Senekta para 18 jugadores. Donde nos enfrentaremos a Erenskigal en su forma de dragón. Y las minas de Erurin, una instancia que se puede hacer a solas. O en grupo, como queramos. Lo primero vamos a ir a hacer una de las misiones que hemos tomado antes de Pandora. Le damos a este cristal y vamos a una de los destinos que queramos. Yo iré aquí, que me llevará a Beluslan. Uno de los primeros mapas en el lado asmodiano que visitamos al ir subiendo niveles. Bien, ya llegamos. Parece que están viniendo más jugadores jaja. Tenemos buenas vistas desde aquí, antes no se podía subir a estos lugares de Beluslan que yo sepa. En actualizaciones anteriores, teníamos estas islas flotantes pero no se podía llegar a ellas. Ahora. Lo primero, me compraré algo de equipo PvE en la tienda de arena dorada. Con los lingotes de oro que tengo con este personaje. Esta es otra de las novedades de esta actualización. Podemos comprar equipo y armas legendarias PvE en arena dorada. Solo tengo lingotes para un arma, o dos piezas de equipo. Me compraré dos piezas de equipo por ahora. Son mucho mejores que las de nivel 75 que tengo equipadas. Quedaban con las misiones, no tenía mucho equipo con este personaje jaja. Y ya están equipadas. Ahora bajamos para ir completando las misiones. Hay varios jugadores por esta zona. Los bichos como vemos son de nivel 80, por tanto tener cuidado a pesar de que el mapa es de nivel bajo. Voy a ir hacia el palacio de Alukina. Que grabe un video hace tiempo sobre ese sitio también. Justo cuando estaba subiendo este personaje. Ya hace tiempo jaja. Casi llegamos, entramos dándole a la estatua esta. Esta es una zona de vuelo, por tanto cuanto más tiempo de vuelo tengamos mejor. Ahora vamos por la zona para encontrar los bichos de las misiones. Hay otros jugadores por aquí. Mataré a algunos y me iré de la zona. Para seguir mirando más novedades. Ahora vamos a ir a las minas de Erurin. La nueva instancia que han puesto a solas. Aunque también se puede hacer en grupo. Yo os aconsejaría hacerla en grupo si no tenéis mucho equipo. Yo he entrado pero no he podido completarlo, como podréis ver jaja. He entrado antes con la clériga y me salió mejor. Pero no tengo mucho equipo en ninguna de las dos. En esta instancia se puede conseguir muchos puntos de abismo. Así como materiales para craftear, entre otras. Lo primero que hacemos al entrar a la instancia es matar estos dos bichos. Después de eso, podemos elegir tres caminos distintos para hacer la instancia. Yo elegiré este ahora, para ver cómo es. Aunque como podéis ver no puedo matar a los bichos jaja. Necesito más equipo, o entrar con un grupo para completarlo. Con mi clériga, que tampoco tengo mucho equipo. Entré por este otro camino y me fue mucho mejor. Yo os recomendaría este otro camino jaja. Aún no sé bien cómo va la instancia. Quizá haga un vídeo más adelante si tengo tiempo. Pero os dejaré enlaces en la descripción del vídeo también. De otros jugadores que han subido vídeos de cómo hacer la instancia. Si queréis verlos. La otra nueva instancia de Senecta se entraría por aquí, si vuestra facción ha ganado el asedio de la Krum. Si no creo que se entra de fuera desde otro punto. Como podéis ver ya se están preparando para entrar un grupo que está aquí fuera. Esta instancia es la más difícil del juego ahora si no me equivoco. Siendo una instancia para 18 jugadores, donde tendremos que vencer a Erskigal en un tiempo determinado. Con mayor dificultad que Prometun, o Makarna de nivel 80. Ahora lo que haré es registrarme, para entrar en el campo de batalla nuevo. Llamada Illumiel. Que es como runatorio pero para 3 jugadores y con transformaciones. Tanques y otras cosas jaja. Bien, ahora le damos y entramos. Solo somos 2 jugadores y ellos 3. Parece que tenemos que seleccionar una de las estatuas. Le damos y nos transformamos en lo que sea que le damos jaja. No se como va pero vamos. Creo que en esta instancia no influye el equipo que tengamos. Es decir da igual si tenemos legendario. Ultimate, o el básico amarillo, ya que estamos transformados y el daño se basa más en cómo jugamos. No en el equipo, o eso creo. Si alguien sabe mejor que lo diga en comentarios si le apetece. El objeto está demasiado lejos. El objeto está demasiado lejos. Hay demasiada distancia. Imposible atacar. No se puede utilizar. Hay demasiada distancia. Hay demasiada distancia. Imposible atacar. El objeto está demasiado lejos. Al final perdimos jaja. Y salimos. Y eso sería todo en resumen. También tenemos nuevas transformaciones, más recetas. Habilidades nuevas para todas las clases y habilidades que han cambiado. En los asedios se han cambiado algunas cosas también. Pero el video quedaría muy largo con todos los detalles jaja. Quizá haga más adelante más videos. Con guías de minas de Erurin y demás. Por ahora como he mencionado no tengo tiempo para jugar. Intentaré poner los videos que vea interesantes de otros jugadores. Sobre guías por ejemplo de las misiones de Pandora. De las instancias nuevas y demás en la descripción del video. Si queréis verlos como he dicho antes también. Por último, decir que podemos tomar unas recompensas que nos dieron a todos los jugadores. Por la fusión de servidores. Podemos tomar los ítems desde la shop, o tienda del juego, en gestionar premios. Y recompensas exclusivas. Son skins y la montura del león de 30 días, son temporales pero quizá sirvan de algo jaja. Aquí podéis ver más cosas. Las fusiones de servidores, como podéis saber se hicieron la semana pasada en Aion Europa. Con los cuales han quedado los servidores bastante llenos. Haciendo cosas como asedios casi injugables. Ya que hay demasiados jugadores y no da de si el juego jaja. Como he dicho antes para la 7-0, es muy probable que abran nuevos servidores, quizá antes no lo sé. Por ahora, algunos jugadores tenemos conflictos en nuestras cuentas. Si hemos tenido personajes en Antriza y Eion por ejemplo, que es mi caso. Mi templaria Elia que estaba en Antriza me la han puesto en Silus. Pero tengo una Asmodiana a nivel 60 también en Silus. Por tanto tengo que mover una de ellas a otro servidor. Ya que no me dan otra opción. En Aion en EA. Me acuerdo que me cambiaron de facción a mi personaje. Es decir me pasaron de Elia a Asmodiana creo que fue jaja. Cosa que en Gameforge no dan la opción de hacerlo. Lo más probable es que pase mi templaria de Silus a Stormwing. Por ahora la seguiré subiendo cuando pueda. Y veré qué hacer. Si tenéis conflicto y os sale la ventana de la notificación inicial. Supongo que lo sabréis ya a estas alturas jaja. Pero se tiene que poner ok, o poner aceptar según el idioma en el que tengáis el juego. Y pulsar Enter. Respecto a Yon en EA, también comentar que han puesto algún evento esta semana. Creo que es la de la serpiente de Arcoiris, o esa que han puesto otros años también jaja. Y eso sería todo en resumen. Yo por ahora seguiré en Silus con mi templaria Elia como he dicho. Pero es posible que la mueva. Voy a dejar aquí el vídeo. No sé cuándo subiré el próximo. Os dejaré enlaces de vídeos abajo en la descripción como he comentando antes. Con vídeos de guías y más detalles de esta actualización de otros jugadores. Yo quizá haga alguna guía de la instancia nueva a solas. De minas de Erurin. O las misiones de Pandora en Semana Santa si tengo tiempo. Lo dejaré aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Hasta la próxima.